exportando modelos de blender a unity segunda parte un personaje en la primera parte de este vídeo hemos visto cómo exportar un objeto estático en blender 278 en mi caso a formato fbx e importarlo en unity 5.6 ahora haremos lo mismo con un personaje vamos a blender y seleccionamos tanto la malla del personaje como su esqueleto si tenemos problemas para hacerlo en la ventana 3d lo podemos hacer en el outliner recuerda botón derecho para selección en ventana 3d mayúscula más botón derecho para añadir a la selección botón izquierdo para selección en outliner mayúsculas más botón izquierdo para añadir a la selección ahora igual que antes vamos a file export fbx en la pestaña principal de las opciones main activamos objetos seleccionados desactivamos el escalado y desactivamos experimenta la play transform no me fío vale porque el dogma da igual la pestaña de geometrías la dejamos igual atención vamos a la de esqueleto armature aquí activamos only the form bones para que no aparezcan los huesos de control que tuviéramos este personaje no lo tiene que no aparezcan en unity y sólo se exporten los huesos que deforman la malla si no son necesarios no se exportan los de control es conveniente desactivar la opción ad live bones añadir huesos hoja o huesos extremos pues si no nos crea huesos adicionales al final de cada cadena brazos piernas etcétera que puede ser útil para colocar cosas pero en principio no finalmente en la pestaña animations podemos desactivar en la crea strips si no queremos exportar ninguna cinemática que tengamos en la dos sit vale y es importante que pongamos activo o la chance para que nos exporte todas las animaciones del personaje finalmente cambiamos el nombre de salida a bot por ejemplo y pulsamos el botón exportar volvemos a unity y creamos por ejemplo en la la ventana de proyecto una nueva carpeta charts de carácter para los personajes para tenerlo todo ordenadito arrastramos el fichero bot punto fbx a esa carpeta nos crea también la subcarpeta material otra vez como vemos vemos que el modelo importado es una jerarquía que contiene varios elementos en la pestaña model de sus propiedades de las del modelo base desactivamos abajo del todo como antes import materials aplicamos pulsando apply en la pestaña rig tenemos tres posibilidades para el esqueleto legacy que no la queremos porque es para compatibilidad con versiones más antiguas de unity generic que vale para cualquier esqueleto y humanoid que es muy interesante para personajes bípedos un personaje con tipo de rig humano puede disfrutar de una serie de servicios específicos de unity como retardo y tim de animaciones o el uso de manos y pies y cas vale que no tiene generis pero para que un rig puede importarse con humano y tiene que cumplir unas condiciones tiene que tener unos huesos mínimos que veremos en otro momento así que por ahora elegimos generis porque este personaje es muy sencillo y no tiene suficientes huesos la opción optimize game objects optimizar objetos del juego oculta los huesos en la jerarquía que es útil si no necesitamos acceder a ningún hueso para equipar con un arma un sombrero lo que sea vale simplifica el modelo lo dejamos sin activar por ahora vamos a animations aquí vemos las animaciones que importado y podemos seleccionar la por ejemplo walk 45 y reproducirlas vamos a crear como antes un prefab de este personaje en la carpeta de materiales eliminamos el material de la primera importación del objeto creamos uno nuevo llamado bot por ejemplo que va a tener el tipo por defecto standard shader vamos a la carpeta shards y creamos una carpeta textures como antes para tener separado lo que son los modelos de los materiales y las texturas y por un lado modelos de personaje por otro lado modelo de objetos como queráis pero organizado y con las cosas con nombre significativo siempre arrastramos hasta ella la textura que tiene el personaje desde el administrador de archivos y una vez importada esa textura con los valores por defecto nos vamos al material de antes bot lo seleccionamos y en el inspector le asignamos la textura importada en albedo como antes ahora arrastramos el modelo a la ventana de escena o la de jerarquía le cambiamos la posición para que no esté allí en cualquier sitio en 003 por ejemplo y le echamos encima desde la ventana de proyecto el material bot para que luego tenga vale para controlar la animación del personaje necesitamos un recurso de tipo animador o controlador de animación que se ve aquí en los componentes que falta dentro del componente que se llama animador falta el animation controller por ejemplo dentro de la carpeta shards creamos una subcarpeta animators vale aquí es donde vamos a crear el animador de este personaje dentro de ella creamos pulsando como para cualquier recurso botón derecho create animation controles que le ponemos el mismo nombre cortito bot en el personaje de la escena en el inspector dentro del componente animator pulsamos el circulito junto a controller y seleccionamos el recién creado bot ahora simplemente vamos a hacer que el personaje tenga una animación inicial haciendo doble clic en animador nos aparece una nueva ventana que nos sirve para editar el controlador de animación el controlador de animación en unity es una máquina de estados en la que definimos qué animación se reproduce en cada estado o mezclas de animaciones que se pueden hacer y cómo se pasa de un estado a otro para ir controlando las animaciones del personaje como evolucionan por ahora no vamos a verlo porque es complejo sin embargo pulsando el botón derecho del ratón sobre una zona vacía vamos a elegir crear create state crear un estado para crear un estado inicial ese estado que se conecta con lo que se llama entry point lo seleccionamos y le cambiamos el nombre por idol por ejemplo y significa inactivo vale pulsando junto al campo motion que aparece en el inspector debemos seleccionar la animación que se reproduzca en nuestro primer estado seleccionamos la que se llama idol 60 si queremos que dice animación se reproduzca de forma cíclica tenemos que ir al modelo en la carpeta charts y luego yendo a sus opciones de animación seleccionamos la animación del mismo nombre idol 60 y bajo sus opciones activamos loop time y pulsamos el botón apply de esta forma cuando ahora en el juego pulsemos play ya tendremos nuestro personaje animado al menos con la animación está inicial de reposo de la misma forma si abrimos la carpeta prefab y arrastramos nuestro personaje a la carpeta prefabs habremos creado un prefab para poder tener más de un personaje de este tipo como siempre antes de acabar tenemos que salvar las escenas file save scenes y el proyecto file save projects eso es todo gracias